La Comisión Nacional de Derechos Humanos en Coahuila pretende agilizar el tiempo que se le da a las resoluciones de quejas por abuso de autoridad. Así lo dio a conocer esta mañana Hugo Morales, delegado estatal de la Comisión, quien dijo que había procesos que se estaban tardando hasta tres años en poder resolverse. Por ley tenemos 90 días para poder establecer una recomendación, aunque por casos especiales se pueden generar prórrogas. Y aunque señaló que no es importante el número de quejas que se han registrado en lo que va del año, hizo hincapié en que se trabajará en la creación de protocolos y capacitaciones dirigidas a las autoridades y diferentes corporaciones de seguridad pública para erradicar estas acciones. Cabe mencionar que la segunda visitaduría en la laguna de Coahuila registró un incremento del 5% de quejas al cierre de junio en comparación al 2018. Actualmente son 311 quejas, de las cuales 38 son en contra de elementos de fuerza Coahuila. La segunda corporación con mayor incidencia es la investigadora. En Meganoticias, Bernardo Miguel.